La Tienda de Ropa para Caballeros No, 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 no es para mí, es para mis dos hijos Ah, entonces me imagino que sus hijos son de buen vestir, ¿no? Pues se imagina muy mal, porque son unos desadaptados Se visten con unos pañuelitos y unos pantalones tubitos Un desastre, un desastre Y usted quiere resolver ese desastre, ¿no es así? Eh, por supuesto, quiero, quiero que me los asesore Y me los vista como unos gentlemen Bueno, por supuesto, no faltaba más Déjeme mostrarle con nuestro modelo Eh, Guillermo Nuestra línea clásica que nos acaba de llegar Eh, como verá, mire, juvenil pero distinguido Eso es lo que yo quiero Juvenil y distinguido Que se vistan como unos machos Y bien vestidos Así como usted y el caballero presente Está bien, mande a sus muchachos Que aquí van a salir machos Y bien vestidos Muy bien Pero bueno, por Dios, ¿qué significa esto? Papi, bye, gracias por habernos traído esta tienda de ropa Es demasiado Cielco Ay, sí, papi, mira Yo estoy con la china de esta edición Robinson Probándole una falda Y para nosotros estamos estudiando unos nuevos modelitos Para que nos veamos Mmm, dibu, dibu Bueno, papi, ve Estos pavos que están aquí nos están asesorando en cuanto vestuario y ropa Y nos estamos probando de todo porque cada vez estamos quedando más Súper, duper coquetos Súper, súper coquetos Pero bueno, y ustedes no los iban a asesorar para que se vistieran como unos machos Ay, sí, señor Pero sus muchachos me convencieron a cambiar de ramos Ay, monte, esta booty de pura ropa Unisex La verdad que la ropa unisex me queda regia No como esos fluces que me hacían sentirme un chofer de funeraria O sea, hello Pero bueno, muchachos, ustedes nunca piensan ser machos Ni un poquito Ni ama, papi, si vos sabéis eso Además, nosotros después de aquí vamos a ir para un desfile Cuáles cambures Nosotros no podemos ir así con una ropa seria Nosotros en nuestro vestuario necesitamos mucha Pluma, lentejuela, brillo y canutillo ¿Qué? Pluma, lentejuela, brillo y canutillo Papi, deja estar Primero van a desfilar, mirá, nuestras hermanas morosas Ay, qué hinchado Y ahora, los pavos No son muy hábiles, papi, pero igual esto va a quedar, mirá Pavo, fabuloso, loso Pausa, doble pausa Soñado Gracias.